A veces me siento mal y no se ni que traigo No me pongo a pensar en cosas del pasado Ya no se que hacer, no me siento bien Mi vida se ha complicado He intentado en el amor y en todo fracaso Y me hicieron la traición y también traición Y por eso el corazón lo tengo en detención Con tirada y clausurado Me compre el Corvette Carros y casas, todos mis sueños logré Sé que te acuerdas que todo eso te conté Qué mala suerte que no estés pa' disfrutarlo Ya no te besé No te mandé ningún mensaje por el ser Hoy soy otro extraño en tu vida al parecer Y aunque me duele de mi vida eres pasado Siguemos con la marca chiquitita Mi suerte cambió Hoy viajo en jet pero ya no tengo tu amor Estoy más flaco y hasta me he visto de Dior Y en el Ferrari traigo a quien te está supliendo Y mi corazón Ya no se prende por más que me toca carbón Te manda muchos besitos este cabrón Esos ojitos los traigo en el pensamiento Y en el Ferrari traigo a quien te está supliendo Y en el Ferrari traigo a quien te está supliendo Y en el Ferrari traigo a quien te está supliendo Porque me miran disfrutando Más no saben que desde morro yo comencé Ando trabajando acá por USA En el Mime ya me han visto cuando paso Chicoteado recorriendo los freeways Pero si me destrampo Visteándome pierdo un rato Con familia y amigos me gusta enfiestarme Y bien a gusto me la paso Hoy playa es apodado No le busqué pues no soy dejado Desde bien morrillo movido Porque mis padres así me enseñaron Y ahí le va compa playa Y se va hasta HP viejón Tatuajes en mi cuerpo que cuentan historias Los autodeportivos y pelear los gallos Ahí en Perrista aquí me verán Mis dos hijos son mi más grande motivación Ni esposa ni se digan Ni esposa ni se digan he estado conmigo Aunque se vea mala la situación Y ahí les va un saludazo Para los valdes de San Diego También mi compa Tony Sé que están al tiro Por si un día se necesita Vendecido por el de allá arriba Pura cuchita blanca Seguimos chambeando Y aquí seguimos bien pila Pura cuchita blanca Música Cuánta tristeza vive en mí Sin darme cuenta Sin darme cuenta Ya te vi Y digo no Otra vez no No es posible otra vez Tengo algo que pagar Todo a mi alrededor es feliz Con otro yo te vi feliz Y ya te vi No mientas más Si eres infúdica Una melódica Acéptalo ya No, no, no Te creía tan pura Inocente Y que hasta ahí cada mañana Te mandaba flores Escribía poemas De amor por los dos He sido un estúpido Y lógico Que no supo distinguir Entre la basura Y el oro Más asco me da Recordar que tus labios Besaban a otro Y llegaban a mí Y yo cantando canciones De amor con todo el frenes Y ante mis amigos Y ante la sociedad He quedado peor Que un tonto Y ya te vi Te creía tan pura Inocente Y que hasta ahí cada mañana Te mandaba flores Pero escribía poemas De amor por los dos He sido un estúpido Y lógico Que no supo distinguir Entre la basura Y el oro Más asco me da Recordar que tus labios Besaban a otro Y llegaban a mí Y yo cantando canciones De amor con todo el frenes Y ante mis amigos Y ante la sociedad He quedado peor Que un tonto Y ya te vi ¡Suscríbete al canal!